PASIÓN GLOBICAL Si es verdad que quieres irte, yo no voy a detenerte Ya no voy a molestarte, te puedes ir, buena suerte Si es verdad que quieres irte, pues entonces mi amor yo te juro Que me haces recordar, que de haberte llorado, de una cosa yo estoy bien seguro Tú volverás, 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 sé que pronto volverás, volverás, volverás El amor que yo te he amado, y que tú me has despreciado, nunca más encontrarás Tú volverás, 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 sé que pronto volverás, volverás, volverás Al volver arrepentida, de mi lado vida mía, ya que nunca más te irás ¡Gracias! En verdad que quieres irte, pues entonces mi amor yo te juro Que me haces recordar, que de haberte llorado, de una cosa yo estoy bien seguro Tú volverás, 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 volverás Sé que pronto volverás, volverás, volverás El amor que yo te he amado, y que tú me has despreciado, nunca más encontrarás Tú volverás, 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 volverás Sé que pronto volverás, volverás, volverás Ya volverás arrepentida, de mi lado vida mía, ya que nunca más te irás Te dices que ya, ha llegado al final Que no puedes amarme, que no puedes quedarte en un momento más Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo, y por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Pero ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión, que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo, porque yo si te amo, y por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Pero ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión, la ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas Música 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 Música